No, 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 no. Chuponchita, chuponchita, vengo a reclamarte porque la panchita le sacó la lengua a mi primo. Hombre, Bocali, eso es lo cosa de chavitos, hombre. Ah, sí, pero no le hemos podido parar la hemorragia. Ya todo bueno. Uy, Chumonchita, mi yo le ando regañando. ¿Y por qué no hiciste la tarea? ¿Por qué, por qué, por qué? Ah, oye, pero ¿por qué la regañas? Mumbi, no quiso hacer la tarea, es que es una cuerda floja. Oye, fíjate que mi papá tiene muchos problemas con su coche. No me digas, Bocali, ¿por qué? Sí, sí, le cayó agua al carburador. Mumbi, ¿a poco sabes de mecánica tú? No, 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 pero vi cómo se cae el carro al río. Uy, bueno, el de Bocali. Oye, Bocali, ¿qué quieres? ¿Qué? A mi mamá le volaron las llantas. Ay, de su puesto, ¿de qué, Cass? No, estaba parada y pasó un cariño y ¡fum! Le voló las llantas. Oye, Bocali, ¿te hago una pregunta? Sí, claro. ¿Quién vive mal, las mujeres o los hombres? Ay, pues, creo que las mujeres. ¿O qué? Pues, especialmente si son viudas. Sí, 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 sí. Oye.